Luis Jiménez es el hermano de Susana, hijo del mismo padre, y se refirió al tema, ¿verdad Lucas? Sí, Mariana, a mí me llamó muchísimo la atención el mensaje, no hablamos telefónicamente, sí le escribí para tener su testimonio hoy en el programa, y la verdad me llama mucho la atención porque creo que esto a Susana le va a hacer un poco de ruido porque él, si bien defiende a su papá, son hermanos del mismo padre y distinta madre, pero medio que confronta con lo que dice Susana. Si querés te lo leo, el mensaje es muy claro. Dice, solo puedo decirte que mi papá fue la mejor persona que he conocido. Nos hizo inmensamente felices a mí y a mis dos hermanos menores, a mi mamá y hasta a mi abuela materna. Jamás vivimos una situación de violencia en casa, todo lo contrario, fue para nosotros lo mejor que nos pasó en la vida. Sé que fue muy infeliz al lado de la mamá de Susana y que por esas cosas de antes, él esperó que Susana cumpla 18 años para separarse. Es mi papá, lo amo y me duele que habiendo muerto hace 30 años, se hable de él así. Quizás me parece que lo que quiso decir Susana con esa discusión que la llevó a irse de su casa, es que al haber tenido ella la experiencia, digamos, con su marido, reaccionó rápido, haber tenido la experiencia de haber sido víctima de escuchar discutir, no sé si se refería a golpes. Sí, ella dijo que en un momento los tuvo que separar y te cuento Mariana que Susana estuvo pupila en un colegio de chica y yo la he escuchado en una biografía decir que ella, su mayor temor era por las noches no saber lo que estaba pasando con su mamá en su casa porque ella estaba pupila, entonces ella está hablando de golpes. Está bien, digamos, que Susana cuente su historia porque es su historia. Exacto, por ahí la de Patricio fue otra. Patricio no tiene que defender a nadie porque en realidad, digo, qué sé yo, cada uno vive su historia. Y está bien que hay vínculos que son violentos de un lado y del otro, sin embargo hay que separarse cuando hay un vínculo violento. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos importaba comunicar lo que había dicho Susana.